¡Suscríbete al canal! Y en realidad ya son 15 años lanzando pelotas que tengo, gracias a Dios, bueno, 16, pero ya en las mayores ya gracias a Dios tengo ya 10 años y he sido bendecido por Dios, gracias a Dios por tenerme aquí. El hijo de Bonao, el que es que le tocó superar uno, dos release y que hoy por hoy está en un equipo que va también muy fuerte a la post temporada. Sí, en realidad le agradezco mucho a mi gente de allá de Bonao, como tú mencionas, le da mucho apoyo y a todas las dominicanas en realidad me apoyan mucho, pero como mencionas, este equipo está bien ahora bien posicionado y si Dios quiere vamos a llegar a la Serie Mundial. Un equipo de los Dodgers donde toca llegar después de un gran trabajo que ha tocado hacer también en la Liga Americana, cuéntame cuál es la diferencia de lanzar en esta liga. Bueno, en realidad me gusta más de este lado, entiendes, lo que toca de lo que sea del pitch bateando creo que es un break para muchos lanzadores y en realidad me ha acomodado mucho en esta división especialmente que los estadios son bien buenos para lanzar. Hablando de los ajustes que se tienen que hacer año por año, ¿cuál ha sido el mayor que te ha tocado hacer cuando tienes que estar trabajando en esta división? Que dicho sea de paso, a veces parece que fuera cómoda para los Dodgers, pero siempre salen sus caballos negros en el camino. Sí, en realidad es aprender a pichar a nuevos bateadores, en realidad es hacer algunos ajustes a los picheos, lo que es el split finger y localizar bien las rectas, pero después se juega las mismas pelotas. En realidad uno debe ser inteligente cuando sale a la lomita y eso es lo principal. Un estadio de los Dodgers que pesa bastante, sobre todo para los rivales cuando llegan aquí, ¿cómo la gente apoya a este equipo? Te tocó salir de San Petersbur, allá en Tampa, donde las cosas eran diferentes. ¿Cómo ha sido también ese factor anímico que te ha ayudado a tener mejores resultados? Sí, increíblemente. El apoyo no es lo fanático porque aquí es, para nadie, un secreto que es uno de los mejores en toda la grande liga. Este estadio prácticamente está casi lleno todos los días y hay mucha diferencia, como mencionas, de San Petersburgo aquí, del equipo de Tampa aquí, donde allá no es tanto fanático y aquí sí. En realidad la atmósfera es bien diferente y eso ayuda mucho a los jugadores. Para finalizar, la gente en la América Latina sabe quién es Joel Peralta, sabe que es un hombre que cuando entra a la loma siempre entra a hacer su trabajo, que sabe que va a poner todas sus condiciones y sobre todo te identifican por ese agradecimiento al cielo cada vez que terminas con tu trabajo. ¿Qué le dices a todos esos que están viendo en este video? Me deja que gracias, que sigan apoyando a Joel Peralta, que ya estamos medio viejitos, pero creo que queda algo todavía si Dios quiere tratar de lograr un anillo de serie mundial. Y como tú mencionas, dale la gracia a Dios por todo en la vida. ¿Qué nos puedes decir de este juego de hoy? ¿Lanza Gershott contra Liriano, uno de tus paisanos? Parece que va a ser un buen duelo. Muy bueno, muy bueno. El Liriano es un tremendo lanzador. Le deseo lo mejor por ser dominicano en realidad. Aparte de que quiero ganar, quiero que el equipo de nosotros gane, pero con transmisión es un tremendo lanzador y sé que va a ser una buena batalla hoy día. Muchísimas gracias por tu tiempo Joel, como siempre. Gracias. 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 Gracias.